Cáncer. En estos momentos hay que trabajar el árbol familiar. Es parte del reconocimiento del niño interno y de liberar cada uno de los traumas que tenemos desde pequeños. ¿Cómo estuvo esa conexión con el amor, las caricias, el abrazo, la protección en tu niñez? ¿Tienes algún tipo de trauma? Si la respuesta es sí, si ni siquiera te acuerdas, obviamente una meditación, constelación familiar, transgeneracional o simplemente una honra, mamá, papá, ancestros y a tu niño interior, sería bellísimo que lo hicieras aprovechando la energía que tiene este mes en particular. Así que para Cáncer es un llamado a decirle adiós a ese abandono, a las tristezas, incluso a los miedos de cuando sentías cuando estabas pequeño. Puedes encender una velita blanca, una velita rosada, darle las gracias a los ancestros, darte las gracias a ti cuando eras pequeño será sumamente importante. Puedes encender algún incienso de rosas, de jazmín o de cualquier flor, dándole las gracias a todas esas experiencias, pero también invitándote a sanar.